Justo aquí la gente pidiendo helado. Aquí están los que atienden. Ok, niños. Aquí Bruno con lo que nada. ¿No quieres barquimil? ¿Qué? ¿Chipajoy? ¿Chipajoy? ¿Qué? 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 ¿Tú también? ¿Qué? Bruno. 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 Papi, ven a saludar. Bruno. Bruno, come here. Come on, up, up. Up, up, here. Come on, up, up. Bruno. Oh, well. There you go. Bruno. Bruno. Bruno, levanta la cabecita. Eso. Man, good boy. You're a good boy. Yeah. Good boy. Good boy. You're a good boy. You're a good boy. Bruno. That's such a good boy. Bruno. 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 You're a good boy. Okay. Ok, eso es todo por ahora con Bruno. Ahí ya te lo subo por YouTube. Ahí está jugando con los bebés. Él es amigable con los niños. Como si nada esté sentadito ahí, estamos refrescándonos porque él está haciendo bastante sol en Lima. Y con ese chaleque, bueno, con ese harness que le compré, es como medio caluroso. A ver, papi. Ahí está. A ver, un beso para ti. No, solo lengüeta. Bueno. Ahí.